Fidelio, la única ópera compuesta por Beethoven y localizada en Sevilla, abre la temporada lírica del Teatro de la Maestranza. Un canto a la libertad desde una cárcel de Sevilla, interpretado por la soprano Elena Pankratova, que asume el papel masculino de Fidelio. Esta ópera vuelve a Maestranza después de 11 años, los días 24, 27 y 30 de este mes.